Bienvenidos a esta lectura de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Esta novela fue publicada en 1997, sirviendo como debut novelístico a su autora, J.K. Rowling. Este libro originalmente me lo leí cuando tenía 10 años, así que será interesante revisitar este mundo junto con ustedes. Acompañaré imágenes para ilustrar la aventura, pero os invito a guardar esto como audio y disfrutarlo en un viaje o mientras haces ejercicio. Al final, por supuesto, compartiré mis impresiones y reseña en general y conversaremos sobre su contenido en los comentarios. Espero que sea de su agrado. Muy bien, empezamos por el capítulo 1. Ángel Martín es un niño especial, tiene unos padres, mueren, pero eso no es importante para la historia. Así que Ángel Martín va a una escuela para niños especiales y ahí conoce a Ron Weasley y a la que se avecina. Los tres manejan una cosa muy especial llamada stands y van a ir a clases de stands. En la cena inaugural... Ah, no, es verdad. Capítulo 2. En la cena inaugural, su director... El ilusionista Jorge Blas... ...les dice... No vayáis al hueco del pasillo, está prohibido. Y Ángel Martín dice... Tenemos que ir al hueco del pasillo, chicos. Ahí es posible que resolvamos el misterio del gran despipote. Y Ron Weasley pregunta... ¿Qué es el gran despipote? Y la que se avecina responde... Luego investigaremos eso, ahora hay que correr. Llegamos tarde a la clase de defensa contra el arte oscuro. Y van a la clase porque había que estar ahí. La clase estaba llena de lienzos, con dibujos en negro y Ron Weasley dijo que no hacía gracia. Y no pasó nada más interesante aquel día. Las clases eran muy complicadas para Ángel Martín porque los profesores no paraban de hacer preguntas complicadas. ¿Cuántos días tiene una semana? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos meses tiene un año? Por supuesto, la que se avecina se sabía todas las respuestas. Pero Ángel Martín tenía otro tipo de preguntas en mente. Por ejemplo... Ahora cada vez que alguien diga algo malo de España... Tengo que matarle o... Y también tenían otras clases. Por ejemplo, la clásica asignatura de Atrapa la Caca. Pero una maldición rodeaba la escuela. Y es que en cada año tenían que poner y quitar la decoración navideña. Y eso fastidiaba al personal. Y que un antiguo alumno de la escuela... El ilusionista Jorge Blas. ...negativo. Era el más Mordemort del mundo. Y era un asasino, ¿eh? Hay que tener cuidado. Está siendo fenomenal. Han muerto ocho personas. Mientras tanto, Ron Weasley tiene un problema. Erecciones mañaneras por la que se avecina. ¡Ja, ja! Relatable, ¿eh? Ángel Martín dice... ¡Papá, papá! ¡Llévame al circo! Y Ron Weasley dice... ¡Nor! ¡Quién quiera verte que venga a casa! No sé por qué J.K. Rowling escribiría esto, pero... Bueno. Pasaron un par de meses y todos habían crecido. Ahora eran ya mayores. Ángel Martín dice... ¡Chicos, ya somos mayores! Por fin tenemos la fuerza para ir al hueco de la escalera. Y desentrañar el misterio del grande espipote. Vale, pero primero tengo que hacer la declaración de la renta. Dijo Ron Weasley. Más te vale hacer la declaración de la renta y renovarte el DNI. Ron Weasley, las leyes son importantes en este mundo también. Añadió Ángel Martín. En este momento aparece el profesor. Pokémon Snap. Y les agarra de los pujones y les dice... ¡Jamás les dejaré hacer la declaración de la renta! ¡Me oyen jamás! Y se fue. ¡Uf! Dijo la que se avecina. ¡Menuda contrariedad! Oye, por cierto, que soy gay, dice Ron. ¡Dejaos de chachara! ¡Hay que encontrar el misterio! ¡Adelante! ¡Seguid hacia el hueco prohibido! Exclamó alguno de los tres y se metieron en el hueco. En el hueco había una puerta. Abrieron la puerta. En la puerta había un cilindro. Se metieron en el cilindro y en el cilindro estaba... El ilusionista Jorge Blas. Señor Blas, ¿qué hace usted aquí? Preguntó el Rubius que también iba con ellos. A lo que el director de la escuela contestó... ¿Es mi despacho? ¿Idiota? De repente la que se avecina se asusta. Hace así una cara de... Dos puntos O. Y exclama... ¡Ángel Martín, cuidado! ¡Mira detrás de su nuca! Y en la nuca de... El ilusionista Jorge Blas. Estaba la cara de... El ilusionista Jorge Blas. ¡Negativo! Todos estaban asombrados que el gran malo estaba delante de los ojos. Ángel Martín suelta una lágrima. Jo, a este paso nunca vamos a desentrañar el misterio del grande espipote. Ron Weasley se gira a 360 grados. Y le preguntan al Ángel Martín. Oye, ¿cuál es el misterio que hay que resolver? Capítulo 3. A lo que Ángel Martín responde. ¿El misterio es cuánto de grande es el gran despipote? Este libro es porquería.